En esta vida hay esperanzas Y dí mi fe loco Que nuestro Señor Si no me levanta A que me ponga Ya Te verás miedo, con titulares que vas perdiendo. Y en un momento, puede aplastar tu rabia al sol. Te verás miedo, con titulares que vas perdiendo. Te verás miedo, con titulares que vas perdiendo. Vamos a tocar, pasé creando y cambie el color. Me unido, me unido, me unido, me unido. Nos vamos a tocar, nos vamos a cañar. Te verás miedo, con titulares que vas perdiendo. 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 Te verás miedo, con titulares que vas perdiendo.